El Domingo El Domingo Desde ahí mi sitial y mi cabaña Que será nuestra felicidad Música Ven a mi voy, yo ven, Guajira Ven a mi voy, yo ven Mañana, 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 mañana Por la mañana, Guajira Yo te quiero, te quiero ver Ven a mi voy, yo ven, Guajira Ven a mi voy, yo ven Música Ven a mi voy, yo ven, Guajira Ven a mi voy, yo ven Guajira, tú sabes que todos los negros Tenemos sabor, sabor Falco a guanco Ven a mi voy, yo ven Guajira Ven a mi voy, yo ven Ven a mi voy, yo ven Ven a mi voy, yo ven Guajira, ven a mi voy, yo ven Yo te espero, Guajira Para bailar, mañana, mañana, mañana Ya en mi voy, yo ven Ven a mi voy, yo ven Guajira, ven a mi voy, yo ven Y vine Ven a mi voy, yo ven En mi voy, yo ven En mi voy, yo ven En mi voy, yo ven Gracias.